En esa finca que ustedes ven al fondo, ubicada en la margen derecha del río Guatapurí y la cual es propiedad del diputado Popo Barro, fueron asesinados padre e hijo. Las víctimas, identificadas como Jason, Ortega y Alejandro, fueron hallados en el patio de la propiedad, maniatados y con signos de tortura. Alejandro, administrador de la finca. ¿Hace cuánto se administraba el administrador de la finca? Hace como ocho años. ¿Qué fue lo que él hizo de pronto ayer? ¿Cómo se metieron? ¿Usted se encontraba ahí? No sé por qué yo no vivo. Yo vivía acá. A mí me fueron a avisar esta mañana a las seis de la mañana. ¿Cómo los encuentran ustedes? ¿Los sacan de dentro de la vivienda? Los sacaron de la vivienda y están muertos allá. Padre e hijo, ¿cierto? Sí, padre e hijo. ¿Se encuentran cómo? No sé por qué. No sé por qué yo no los volteé. Estaban tirados boca abajo. Estaban tirados boca abajo. ¿Hay información de que ellos fueron encontrados maniatados también? Sí. ¿Qué les han dicho la vivienda? Nada, no nos han dicho nada. ¿Cómo los encontró? El papá de mis hijos está con un ailo amarrado por aquí, por el pescuezo. Y mi hijo está con las manos de para atrás amarradas. Ya. Hasta ahí sí. ¿A qué se dedicaba su mujer? ¿Cómo él laboraba? Él también laboraba en esa finca de acá de este lado. ¿Cuántos años tenía? 38. ¿Cómo se llamaba el nombre campeón? Jason Ortega Mendoza. ¿Y su hijo? Alejandro Agresor. ¡Gracias!